El uso de la palabra, el diputado Federico Fagioli. Buenas noches, señor Presidente. Buenas noches, Ministros, compañeras, compañeras del Ejecutivo. Gracias por estar acá en esta noche tan importante. Traje, señor Presidente, algunas fotos que me gustaría mostrarles sobre todo a aquellos diputados y diputadas que han dejado muy clara la distancia que tienen con nuestro pueblo, para que puedan graficarse lo que voy a ir diciendo y sobre todo para que puedan, por lo menos a través de las fotos, ver la realidad de nuestro pueblo, de los cuales han sido responsables con sus políticas durante los cuatro años de gobierno. Acá en principio, un compañero cartonero que se lo ve claramente trabajando, revolviendo la basura, buscando un cartón o algún material reciclable para poder ir a venderlo. En esta otra foto, otra realidad de nuestras madres del conurbano, que viven solas cuidando a sus hijos, que muchas noches se desvelan porque tienen que quitar el agua cuando llueve, cuando se les inunda la casa y que a la mañana se tienen que levantar para ir a trabajar y que cuando vuelven del trabajo tienen que ver de dónde sacan agua porque nuevamente la conexión precaria de agua no tiene el agua que necesitan para poder vivir. En esta otra foto, un padre llevando a sus hijos o yendo a trabajar después de un día de inundación. Ese padre, que seguramente trabaja todos los días y se desloma y trabaja más de 15 horas por día, los fines de semana no tiene la posibilidad de descansar, porque seguramente junto a sus vecinos se tiene que organizar para ver cómo hacen para que ese agua drene. Perdón que tengo varias. Y por último, esta foto de las compañeras de los comedores y merenderos populares que tanto trabajo hacen por nuestros barrios, que por cierto lo hacen con fuego porque el gas natural a los barrios populares no llega. Hay miles de ejemplos que podemos dar, señor Presidente, la verdad que no me alcanzaría el tiempo. Ejemplos no sólo de cómo los sectores populares intentan y se esfuerzan para salir adelante, sino cómo se esfuerzan para sacar a la comunidad entera adelante. Estos compañeros y compañeras viven, consumen, trabajan, producen y aportan también a la economía de este país, pero viven en situaciones de mucha, mucha precariedad, en barrios sin servicios, sin asfaltos, sin zanjas, sin recolección de residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a muchos se les ocurre decir que esta gente, estos compañeros, no trabajan lo suficiente o no hacen el mérito suficiente o no se esfuerzan lo suficiente para poder progresar. Y quieren convencernos de que ahogamos económicamente a las 10.000 personas más ricas del país. Y que los que están realmente ahogados económicamente, porque su vida entera ha sido precarizada, sufren esa realidad simplemente porque no se han sacrificado lo suficiente. Mire, señor Presidente, esto es una mentira terrible. Muchos deben pensar de qué estoy hablando. Y efectivamente esto se trata, señor Presidente, se trata de que vivimos en una sociedad profundamente y obscenamente desigual. Y nuestra responsabilidad como gobierno, y nuestra tarea como gobierno, después del saqueo descomunal que sufrió la economía argentina, con una fuga de capitales sin precedentes, con una deuda tomada, que la fugaron íntegramente sus amigos, nuestra responsabilidad es terminar con esa desigualdad galopante y avanzar para que todos y todas en nuestro suelo puedan vivir con un piso de igualdad y dignidad increíble. Vamos a avanzar en la conquista de derechos para nuestro pueblo. Esas imágenes que les acabo de mostrar, hay que seguir mirándolas, hay que hacerse cargo y encontrar soluciones, porque no se puede solucionar esto mirando para otro lado, criminalizando, estigmatizando, como hicieron ustedes en su gobierno, solo beneficiando a unos pocos, esperando eternamente que se haga realidad la falsa teoría del derrame. Esto se resuelve con políticas públicas que tienen que tener una orientación clara para garantizar los derechos de los sectores que peor la están pasando. Y de esto se trata el aporte extraordinario, de garantizar ese piso de igualdad, de generar ese equilibrio que se había perdido durante los últimos cuatro años, de apostar a levantar a la Argentina desde abajo. Bueno, con este aporte calculamos que vamos a recaudar aproximadamente o más de 300.000 millones de pesos. Y quiero detenerme, ya lo han dicho, todas las inversiones que vamos a hacer... Diputado, que yo le vaya a redondear. Ya termino. Ya han dicho las inversiones que vamos a hacer en materia productiva, en la beca Progresar, en salud, pero quiero detenerme en el 15% que vamos a poder invertir en los más de 4.416 barrios populares que involucran a más de 5 millones de personas. Son 45.000 millones de pesos que vamos a poder invertir en obras de infraestructura, en obras para llevar luz, agua, cloaca, para llevar dignidad a todas esas familias. Y para cerrar, y con esto termino, quiero decir que los que están ahogados, señor Presidente, no son las 10.000 personas que se van a ver afectadas por este aporte, sino los millones de argentinos que todos los días y argentinas que todos los días ven cómo hacer para parar la olla. Y son esos millones y millones de argentinos y argentinas los que se van a ver favorecidos por este aporte extraordinario. Por eso estoy feliz de que en el día de las militancias estemos tratando el aporte extraordinario como vamos a tratar la Ley del Fuego, como vamos a tratar la Ley Yolanda, porque es muy importante que sigamos avanzando en políticas redistributivas que pongan de pie a la Argentina. Gracias. Gracias, diputado Fagioli.